Amor, tu cuerpo me atrapa, tu corazón también. No sabes cuánto te quiero, quisiera perderme en tu piel. Un amanecer contigo sería mi más bonito regalo. Te lo diría día a día, que todavía sigo enamorado. Por eso quiero estar toda mi vida a tu lado. Cantando desde mi celda quiero volver a verla, porque ella es bella como una perla. Aunque de momento esto solo sean letras, desde mi celda quiero tenerla. Escribo una balada, creo que está enamorada, enamorada de mis versos. Sus perfumes son mágicos en cada uno de mis gestos. Desde el patio busco consuelo, a ras del suelo. Susurro palabras al viento, soy el príncipe de sus sueños. Al lado de mis poetas sureños le escribimos poetas más de amor. El gitánico pone la guitarra y la voz, pa' palear mi dolor. Flamenco pa'l desamor y hop pa'l corazón de león. A mi gata le rapeo sin darle la lata. Ella es mi gata, mi amiga, mi princesa. Cuando salga de prisión, irá por mi princesa de Crescia.